Que si me da miedo perderte, que si no la vuelvo a ver, que si se encuentra con otro, seguro la voy a perder, las ventanas suben solas, en la cabina voy a prender, si la encuentra castigala, sometela, tirala, cometela y no me venga mi culpa, que ella venga, me gusta. No la toco, soy la cura de espantojo, la química hace corto, no estoy like my loco, se ve que la provoco, y me acerco poco a poco, la tomo de la cintura, en la mesa pacas de 100, llevo la armadura, ya saben por si no te vuelvo a ver, 4-7 para la cuna, yo siento que esta noche me meto en la madruga, Yo soy la goma y tu la dentadura, te hacemos un remix, voy con tu tumor ronan las luces encendidas, quiero verte a ti nomás, apaga el celular, no quiero que no se lo derraman, y te invito a mi cama a aplicar yoga, sabes que me fascina darte calor, no quiero que te enamores de mi persona, Solo que te recuerdes como te moja, y si eres tu la que llena mis placeres, por eso soy ciego ante lindas mujeres, pero por favor quiero que se alejen, no te me pegues, porque siempre juego alegre y tu no puedes.